En Veracruz, la juez Angélica Sánchez fue vinculada a proceso en una audiencia en la que negaron el acceso a abogados de la Defensoría Pública. Tenemos esto y más en las breves nacionales. Acusada de delitos de agravio de la fe pública y tráfico de influencias, dictan un año de prisión preventiva a la juez Angélica Sánchez en una audiencia privada en Veracruz, sin que se permitiera el ingreso a abogados de la Defensoría Pública ni representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Un policía resultó herido durante una balacera en la carretera Toluca-Tlacomulco, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La Fiscalía Mexiquense realizaba un operativo para detener a un sujeto considerado como generador de violencia en la zona, quien disparó a los uniformados al tratar de huir, aunque finalmente fue detenido. En la ciudad de Querétaro se incendió una bodega donde se almacenaban bidones de gasolina extraída ilegalmente, sin que se reporten heridos. En el lugar se recuperaron 19 bidones que contenían gasolina de Pemex. Una vez controlado el incendio, el lugar fue puesto a resguardo de elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano. En Colombia, dos mexicanas se viralizaron en redes sociales a través de un video que grabó un taxista, pues las turistas se negaban a pagar la tarifa que se les cobraba por el viaje. Las jóvenes pedían al conductor que les devolviera el cambio de 2 mil pesos colombianos, aproximadamente 8 pesos mexicanos. Pero el taxista les explicó que las mexicanas le pidieron hacer un viaje más largo del que originalmente plantearon. 1TV ¡Gracias!